Hola gente, soy MRF96 y vengo aquí en el tercer capítulo del Finman 2. Hoy la misión es... ...encontro del barrio que yo. Es callado. Es una misión muy rara y hay que tener mucha precisión y ser muy rápido. Por ejemplo, la pantalla esta hay que quitarla porque si no nos fastidia todo. Y entonces tan rápido como empezamos nos vamos entre la farola y el contenedor. Y cogemos esta con silenciador. Y nos ponemos más o menos a la altura de esta ventana. Esperamos a que se acerque el guardia y le echamos a la cabeza. Y cogemos la acá del plástico y la ropa de los chinos que vendemos luego como cosplay por 50€. Volvemos a cogerla esta con silenciador. Y nos acercamos por aquí más o menos. Ahí hay un guardia. Aquí el farano. Y a ese también. Y ahora nos vamos por aquí. Y esperamos a que... Vamos primero a por el que entra por ahí por la izquierda a ver. Ah, pues es. Colomina bastante lento. Hay otro por allí. Que aún no ha llegado, por cierto. Oh, este mapa es enorme. Los hay más pequeños, bueno. El carro. Esperar a que entre y entonces ya acercarnos a esta altura más o menos. Y dispararle también con la del silenciador cuando le estés por aquí. Por allá. En limousina. Los objetivos han llegado en limousina. A ver. No hayáis corriendo a tiempo de sobra. Hay que dispararle ya. Ahí estamos. Y a ver. Los guardias de aquí no se van a dar cuenta. Por ahí se acerca el otro. A ver por dónde... No me acuerdo por dónde tiraba. Sí, por la izquierda. Una cosa. Los guardias de allí están mirando hacia acá. Mientras que no vea el cadáver de ese no importa. A ver, nos acercamos. Vale, se para allí. Perfecto. Nos acercamos un poco más. Y nos vamos corriendo. Por dónde hemos vuelto, claro. Hacia la lancha. Tarde. Compramos que no pase ningún coche. Porque te atropellan igualmente. Y entonces por ahí nos acercamos a la lancha y ya está. Yo como siempre no me voy porque se me guardan muchas partidas y todo eso. Y ya está. Eso era la misión. Like, comentar, favoritos, suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.